Cable y teléfono, todo era de noche que yo lo buscaba. Yo no estoy de acuerdo con el toque de queda, porque no estamos trabajando como se debe de trabajar. Que coopere con nosotros, que nos agitamos, porque tenemos problemas, tenemos problemas, tenemos problemas serios, y si es una ayuda, el mismo gobierno si llega un elogio de nosotros, porque nos da una oportunidad de trabajo y de conseguirlo. ¿Hasta qué hora le piden ustedes al gobierno que le entregue un horario para laborar? No, esperamos que hasta la voz, la urna, lo que ella entienda, o que nos ayude, o si no, que nos dé unos papelitos, una cosita, que si estamos identificados, a la policía que confiere con nosotros, que nos ayude, que somos tachistas, andamos netos a esta hora y etc., o que debajo no andamos en la calle de noche. Si usted está tachillando, usted sabe que está botando esos moritos de noche. Si no abre la noche. Si no abre la noche, va fuera que va. En realidad, este es el cuento de nunca acabar. Yo por mí, que quiten el toque de queda. Yo por mí, que quiten el toque de queda. Lo puede, hoy mismo, atención Luis Abinader, me quedé con el moño hecho, veloz, peinado, traje nuevo y todo, porque pensé que iba a parar al palacio, que nuestra amiga Milagrosa me iba a invitar, y cuando vaya al palacio, no voy a ir a comer y a beber, no. El presidente, necesito cinco minutos con usted. Y entre ellos, el primer minuto es para decirle, quita el toque de queda, que eso no está haciendo nada, fuñendo lo que está. Ni se está cumpliendo el toque de queda, y no está aportando a la economía. Ahí están los taxistas. Estoy de acuerdo con ellos. Porque, dime tú, los taxistas, déjame decirte, son los menos propagadores del COVID. Son los menos propagadores, igual que el delivery. Entonces, si él le abrió a los delivery hasta las 11, que dejen los taxistas hasta las 11. Porque poco o mucho la gente se moviliza. Ahora, el tema es cuántas personas van a llevar, quiénes, pues, es todo un lío. Yo mejor quito eso y me evito todos los problemas que desde ya tiene el presidente con el tema del toque de queda. Y yo me imagino, ahora, es que los taxistas son muy popis. Los taxistas privan en popis. Hagan como hizo este muchacho, el de restaurante de San Francisco. Se amarró con una cadena. Atención, taxista. Asesoría gratis. Agarren, amárrense a su vehículo. Cojan un chin de sol. Y ustedes van a ver como el presidente va a decir, a los taxistas, denle el permiso. Y ya. ¿Eso es así, veloz? ¿Cómo que no? ¿O me equivoco? No, pero ¿cómo que se amarren? No, no. Pero, ¿qué fue lo que hizo el dueño del restaurante de Comidas Rápidas? Es en realidad. Se amarró de una vez al otro día, delivery hasta las 11. Entonces, ¿qué es eso? Considencialmente había que volver a solicitar el estado de emergencia cuando el señor lo hizo. Pero, déjame decirte que dentro de los planes próximos de Luis Abinader no está a quitar el toque de queda. ¿Dejarlo? Sí. Tremendo error. Y lo digo, lo digo en base a la reunión sostenida el día de ayer, que más adelante vamos a ampliar la información. Pero te adelanto que ese fue un tema que se tocó, hice un preámbulo igualmente a la introducción del programa. Y según él, él recibió una encuesta en la cual más del 80% de los dominicanos está de acuerdo con el toque de queda, según el presidente. Bueno, según el presidente, voy a abrir la línea, señor director, por favor, si usted es tan amable, colóquenme el número de teléfono de este estudio, el 809-725-0505. Lo voy a abrir la línea y vamos a recibir cinco llamadas, ¿te parece? Cinco. ¿Está usted de acuerdo con que continúe el toque de queda o que quiten el toque de queda? ¿Ya? ¿El pueblo? ¿Vamos a hacer ese sondeo? Para, porque yo tengo la esperanza que a mí me van a invitar a Palacio, ¿sí? Como yo, medio país de comunicadores, tenemos la esperanza. Sí, claro. Sí. Y me voy a poner este mismo traje. Así mismo, sin corbata. ¿Tenemos llamadita? Buenos días. ¿Buenos llamadita? Buenos días. Sí, sí, buen día. Estoy de acuerdo que quiten el toque de queda. Que lo quiten, bien. ¿Tú ves? Gracias por llamar. ¿Está usted de acuerdo con que quiten o renomen los votos o reenganchen el toque de queda? 809-725-0505. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Se fue. Mira, veloz. Tengo la esperanza, ¿eh? Y voy con este mismo traje así mismo. Llamadita, buenas. Buenos días. Buenos días. Y que lo quiten. Eso es un disparate, mi hermano. Que lo quiten. Pues, van dos. Veloz. Yo no sé dónde Luis Abinader hizo esa encuesta y en qué fecha. Yo tampoco. Ojalá que presente. Porque las encuestas se hacen en un periodo de tiempo. A lo mejor lo hizo en marzo. Si fue en marzo, está bien. 809-725-0505. Cinco llamaditas para ver qué dice el pueblo sobre el toque de queda. ¿Se queda o se va? Buenos días. Hello. Sí. ¿Quién nos habla de dónde? Buenos días. Sí. No estoy de acuerdo con el toque de queda, ¿no? Ya eso hay que quitarlo porque si la enfermedad dicen que va a estar siempre, entonces siempre vamos a estar en toque de queda. No, no. Gracias. Ya van tres. Tres, van. ¿Eh? Sí. Vamos a recibir dos más ya para, ¿verdad? 809-725-0505. Buenos días. Buenos días, hermano. El toque de queda debe de continuar, pero como igual que en Filipinas, al que salga, candela, porque la gente no quiere respetar ni a la ley, ni a los médicos, ni a la salud. Entonces el toque de queda está de más. Y ellos no pueden enfermar un millón. Entonces está de más el toque de queda porque es por eso que yo en lo personal, yo en lo personal, y está ahí colgado, el primer comunicador que se produció sobre el toque de queda fue este que está aquí. También se pronunció en mi compadre, el empresario Julio Vargas, sobre que el toque de queda debió de ser 24 horas. Este que está aquí, ya no, ya no se puede, pero al principio de que la población tenía temor del COVID, o mejor dicho, respeto al COVID, yo decía, una semana, 24 horas, trancada. Ah, que se van a morir, ¿quién se va a morir una semana? ¿Quién se muere una semana? Hasta con agua usted vive una semana. No, pero no. No, que vamos a hacerlo, hasta la, no, la gente fue cogiendo la confianza. Entonces quiten esa vaina. Última llamada para continuar con el desarrollo de la noticia. Buenos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Beatriz Cabrera, desde el Bronx. ¿Desde dónde? Desde el Bronx, New York. Desde el Bronx, New York. ¿De qué parte del Bronx, doña, usted me llama? Yo de aquí del Bronx, de la, de, de, de la tercera avenida. Ok. Dígame usted, sobre el toque de queda en República Dominicana. ¿Usted está de acuerdo con que lo quiten o que siga? 100 por ciento, no, mil por ciento. ¿Mil por ciento qué? ¿Que lo quiten o que lo dejen? Que lo quiten, porque de qué vale que haya un toque de queda si la gente no respeta. Y allá no hay autoridad para, para ejercer la fuerza. Porque usted diría que se coge su lazo para dar a estos bandos de sinvergüenza que hay allá. Usted, usted ve, eso es una llamada. Esa señora, esa señora sabe lo que está pasando en este país. Gracias, mi doña, desde el Bronx, a toda mi gente del Bronx. Venimos con unos proyectos. Recuerden que la parada dominicana del Bronx, venimos ahora, a finales de este mes, el 27, venimos virtual, virtual. Veloz, no, vamos a dar una ñaspita, pero le pido excusa a los televidentes. Yo sé que quieren llamar y expresarse, pero tenemos que desarrollar las informaciones que queremos que usted se entere. Última llamadita. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién no sabe de dónde, por favor? Es de Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Dígame, ¿usted está de acuerdo con que continuemos o se quita el toque de queda? Mire, si el toque de queda, lo puedan como es, que la policía no le tuviera miedo a los barrios, que no cogieran 500 pesos en los colmadones, como lo cogen para acá arriba, fuera bueno. Ey, doña, espérese. ¿Cómo así que cogen 500 pesos en los colmadones? ¿Quién coge 500 pesos? La policía lo coge. No, de por Dios, doña, no. Claro que sí, amor, porque ellos suben y ven a la gente bebiendo y le jerebú de gente sin macarilla y siguen como si nada. ¿Cómo va a ser? Entonces, mejor que lo quiten porque como quiera la gente está bebiendo y está en la calle. Eso es así. Gracias, doña. Ey, pero fuerte la doña. Veloz, que la policía va a costar con 500 pesos en los colmadones para dejar. Ey, atención, Edwin, ¿cómo se llama el amigo, el director? Se me olvida el nombre. Edwin. Edward, Edward. Edward. Edward, sí. El apellido es Jiménez. Sí, creo que es Edward Jiménez. No respeto. Atención, director de la Policía Nacional. Ey, eso en la capital, o en Santiago, esa llamada, eso no es aquí. Aquí tenemos un general que se respeta y la policía lo respeta. Amigo mío personal, el general Nelson. Así que cuidado ahí. Mira, Veloz, los taxistas yo diría que hay que realmente buscar una solución. No solamente los taxistas. Pero hay algo que no entiendo de esa noticia. ¿Qué es que no entiendes? Si hay toque de queda y los únicos hábiles para salir son los deliveries, ¿a quién le van a dar el servicio? O sea, tendría que eliminarlo totalmente. Sí, o sea, mi propuesta. Entonces, ellos no estarían exigiendo que se le dé permiso a ellos, sino que quiten el toque de queda. No. Ellos están pidiéndole a los taxistas o que le den un permiso especial o que lo quiten ya el toque de queda. Pero el servicio especial no, porque ¿a quién le van a dar el servicio? Si se supone, se supone que hay toque de queda. Bueno, yo entiendo que la gente sale, la gente sale. Bueno. Sí, la gente sale. ¿Ellos qué están pidiendo por qué la gente sale? La gente sale a las cabañas, la gente sale al hospital, a la clínica, a los paris que se están haciendo privados. ¿La gente sale? Yo no entiendo realmente, no entiendo. No entiendo. ¿Eh? Bueno. Pero ahí el pueblo habló. Le garantizo. Ahorita vamos a mostrar las fotos. Siguen los popis, comunicadores popis, visitando el palacio. Muy bien. Yo no le veo nada malo. Lo único malo que no me ha invitado a mí. Supuestamente estoy en lista. Yo pensé que me iban a invitar hoy. Y vine preparado, por si acaso, de una vez coge para el palacio. ¿Sí? Me voy así sin corbata. Y reitero, voy a llevar el celular. Voy a decir, presidente, permítame. No sé si permiten celulares. Pero si lo permiten, voy a... Sí, creo que sí, porque veía en una foto muchos comunicadores le tiramos el selfie. Entonces, presidente, permítame una pregunta. ¡Pam! Lo voy a grabar. El pueblo quiere que quiten el toque de queda. Eso es lo primero. Entre otras preguntas que voy a interactuar. Ahí hay un pataleo a propósito de comunicadores que dicen que no fueron a buscar nada al palacio que lo invitaron. ¿Cómo así? Que no fueron a buscar nada. ¡Suscríbete al canal!